Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar un nuevo pago en esta ocasión uno de los negocios para ganar rublos gratis que tenemos incluidos en Llena Tus Bolsillos ha pagado, esta ocasión se trata de Xtheacer una página donde nosotros instalamos una extensión para nuestro navegador Chrome o Firefox y en el cual nos van a ir saltando anuncios de forma automática ya sean en modo banner o en modo ventanas que se van a abrir y esto nos va a dar dinero en rublos totalmente gratis es decir, nosotros prácticamente no tendremos que hacer nada y obtendremos beneficios aquí abajo os muestro que el pago que hemos recibido en esta ocasión ha sido un total de 90 rublos que hemos conseguido en Xtheacer, aquí tenemos la plataforma lo que tendríamos que hacer, además de la primera opción que es registrarnos es dar aquí al botón de descargar extensión y nos llevaría a la página para descargarlo nosotros simplemente instalamos la aplicación extensión en el navegador logueamos la extensión con nuestra cuenta, la asociamos y automáticamente ya tendríamos todo configurado y no tendríamos que hacer prácticamente nada más nosotros desde aquí en el panel principal podemos ver que tenemos la página en ruso pero si dais el botón derecho traducir al español podremos traducirla a castellano para entender un poco donde se encuentra cada cosa si vamos aquí a reproducciones de vídeo dentro de la página aquí de vez en cuando pueden aparecer vídeos que podemos visualizar y por verlos durante unos segundos van a apagarlos esto es una herramienta más para ganar dinero además de lo que os he explicado de forma automática porque eso es alta en solos si queréis seguir aumentando un poquito más entráis aquí en la sección de reproducciones de vídeo y si aquí aparecen vídeos podréis seguir ganando dinero si nos vamos aquí a ganancias podemos ver los tipos de anuncio que hay y lo que van a pagarnos por cada uno de ellos el dinero que nos aparece aquí es en dólares y nos dice que hay anuncios que saltan automáticamente hay anuncios que duran 5 segundos, duran 15 y duran 30 y pueden pagar entre un céntimo y 3 y aquí tendríamos las tres navegadores compatibles para XtAcer tendríamos Firefox, Opera y Yandex si vamos aquí al botón de socios nos aparecerá los materiales o herramientas para promocionar la página es decir para que nosotros podamos recomendarla a otros usuarios y así ganar referidos que cuando trabajen en este negocio van a darnos o proporcionarnos ganancias en pasivo tendrías aquí el link de referido tanto para anunciantes como para usuarios es decir en este caso suele ser el mismo link y aquí nos dice lo que generamos por cada referido que conseguimos en este caso van desde nivel 1 a nivel 5 muy pocas páginas a día de hoy existen que tengan más de un nivel de profundidad con lo cual si trabajamos bien en el sistema de referidos vamos a poder obtener muchas ganancias en automático y sin prácticamente hacer nada una vez que vamos creando una red tenemos usuarios que van invitando a otros usuarios y esos otros usuarios si siguen invitando a otros usuarios estos niveles van a ir en aumento si nos vamos aquí a la opción que pone conclusión imagino que siempre que traduzcáis la página os aparecerá la misma traducción que a mí aquí tendremos el lugar donde retirar aquí podemos ver que podemos retirar a través de Payer y YouMoney pero aquí lo recomendable es Payer ya que los pagos son instantáneos y es a partir de un rublo es decir un centavo y poco es el mínimo de retiro en esta página tan solo tendríamos que dirigirnos en este caso si es Payer aquí seleccionar yo ahora mismo podría poner 3 rublos para retirar y daría aquí este botón de aquí para retirar y sería instantáneo no se pueden retirar en este caso yo tengo 3 con 84 no podría tendría que ser 3 unidades de rublos no con decimales y daríamos el botón de retirar y automáticamente pues las ganancias las tendríamos en nuestra cuenta de Payer que ya tendría previamente tendríamos que haberla configurado en nuestra área personal desde aquí la cuenta que tenemos de Payer y bueno de esto se trata de XTAs es muy fácil de trabajar muy recomendable rublos en automático y siempre recomiendo este tipo de negocios de rublos porque nos dan muchísimas facilidades pagos instantáneos y mínimos de retiro muy muy bajos espero que toda esta información nos haya ayudado y servido y nos vamos viendo aquí en el canal y recordarles que tenemos en nuestra página web llenatusbolsillos.com donde tenemos pruebas de pago como esta nuevos negocios que vamos añadiendo y recomendando nuevas oportunidades de generar ingresos en internet guías, tutoriales, novedades y una sección negocios para tu país aquí arriba donde pincháis en la bandera de vuestro país y tendréis acceso a un montón de negocios válidos y sin restricciones ni límites en los cuales vas a poder registraros y ganar dinero válidos para Latinoamérica y Centroamérica y España pues desde aquí me despido suscribiros a este canal si ya no lo estáis para estar atentos a nuevas novedades y si dais al botón de la campana os van a notificar en el momento en el que publiquemos nuevo contenido nos vamos viendo en más vídeos aquí en Llena Tus Bolsillos adiós